Nos encontramos con el entrenador Ramón García, que presenta a Linda Carter, la triple coronada venezolana que va para el clásico o la copa del Caribe, clásico del Caribe, que se correrá el domingo 11 en el hipódromo rinconada. Don Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido a las cámaras de Tirando Línea 507 de Panamá. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está la yegua? ¿Cómo están los preparativos para este gran clásico? Hola, buenos días. Un saludo para todos. Un saludo para la gente de Panamá. Todo de un bien, gracias a Dios. La yegua ha mantenido una condición impecable. La yegua se ha mantenido excelente. Sus últimos trabajos fueron muy buenos. Esperando tener una buena carrera con ella. Háblenme un poco de su última carrera. Sí, bueno, ella corrió la carrera preparatoria para correr el Caribe contra los machos, porque ella siempre había corrido contra las hembras. Ella estuvo invicta en cinco carreras y ganó la triple corona. Después le di un lapso de reposo de unos dos meses y la corrí contra las yeguas maduras. Y bueno, perdí una carrera increíble. Perdimos a medio cuerpo, lastimosamente tuvo una indecisión del jinete ahí, unos 150 metros final y bueno, se perdió la yegua. Luego corrimos contra los machos, la preparatoria, como ya les dije, para el Caribe. Y la yegua estaba muy indócil en el momento del aparato. Y cuando fueron a dar la partida, brincó hacia arriba en vez de salir hacia adelante y el jinete salió sin estrigo y quedó último. Pienso que ahí perdimos la carrera. Igual, bueno, fue capaz en los 150 metros finales ponerse a dominar la carrera, pero al final aflojó un poco y se lo ganó el caballo amelazado que corre también en el clásico del Caribe. Pero bueno, trataremos de que en esta ocasión la carrera, la partida sea mejor y estar decidiendo la competencia. Con una monta como la de Misael Jaramillo, buscan la victoria sí o sí. Un yoke, que no hay nada que hablar de Misael, es un campeón como se dice. Y ya él conoce que es ganar un Caribe con una yegua. Sí. Si no, pregúntale a Letrusca. Hablamos, hablamos el año, el domingo, estuvimos hablando un rato. Él me preguntó que cómo era el sorteo, los puestos de partida. Le dije que iba a sacarse una bolita y había oportunidad de nosotros mismos de coger el puesto. Y sin dudarlo me dijo, corre en 10, quiero el puesto 8. Yo necesito que me pongan el puesto 8. Y bueno, tuvimos la suerte, salió la bolita, coloqué el puesto 8. Bueno, él me dijo que iba a observar los videos, qué instrucciones se le pueden dar a Jaramillo. Ninguna. Ahí hay que ligar, como me dijo el Ramón, esperemos que tengamos una buena partida y en lo que salgamos decidimos. La mejora de la suerte con Linda Carter, don Ramón, mánden un saludo a toda la afición que va a estar pendiente, toda la cuenca del Caribe, de lo que va a suceder este fin de semana en La Rinconada. Muchísimas gracias a ustedes, haciéndole, como ya me dice, la invitación a todas las personas que estén en el Caribe, viendo el clásico del Caribe, los que estén aquí en Venezuela, vénganse al hipódromo, que va a ser un espectáculo increíble. Y bueno, a ligar, a ligar a los venezolanos, a ligar a toda la gente y que los resultados sean los mejores para cada quien. Gracias, saludos. Saludos para ustedes, un abrazo. Serie hípica del Caribe, Venezuela 2022.